Una visita sorpresa de seis horas en Afganistán. Un año después de la muerte de Osama Bin Laden, Barack Obama se presentó inesperadamente el martes ante sus tropas. El presidente estadounidense, que aspira dentro de seis meses a un segundo mandato de cuatro años, mostró reconocimiento y esperanza. Habrá pena, dolor y dificultades en el futuro, dijo a sus tropas. Pero hay una luz en el horizonte gracias a los sacrificios que ustedes han asumido, reconoció. Desde la base aérea estadounidense de Bagram, cerca de Kabul, Obama afirmó que vencer a Al-Qaeda estaba ahora al alcance de Estados Unidos. Lenta y sistemáticamente hemos logrado diezmar las filas de Al-Qaeda y hace un año finalmente logramos hacer justicia con Osama Bin Laden, aseguró. Poco después de la partida del presidente Obama, este miércoles un atentado suicida talibán con coche bomba dejó al menos seis muertos en Kabul. Estas explosiones ilustran el auge de la actividad de los talibanes más de diez años después de la invasión de las fuerzas de la OTAN para echarlos del poder.